En vivo desde la rinconada, 3.200 metros, parten del chute de los 1.400 metros. Atención, es el clásico Fuerza Armada. Listos los competidores. Largaron los participantes del clásico internacional Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Temporada Oficial 2023. A la punta, Papá Pedro al costado, Running Jet en el segundo. En el tercero, el Ferretero. En el cuarto, Baby José. En el quinto, a cuatro cuerpos por dentro, Freely. Luego se mueve por el centro de la pista, Morralete. La yegua de la carrera va por fuera de Queen Nanny. Y el caballo, Rod Hendry, por la parte interior del primero al último. Diez cuerpos, 27 segundos, un quinto. Los primeros 400 metros, clásico internacional. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Francisco Quevedo conteniendo la velocidad de Papá Pedro. Ataca Running Jet con José Alejandro Rivero. Y por dentro, Freely con Jonathan Arai. A la expectativa, viene avanzando. Allá en la curva de los 700 metros, el Ferretero por la parte exterior. Baby José por el centro. Morralete bien colocado por la parte exterior. Sexto, entre tanto abierta. Viene por fuera por el séptimo. La yegua de Queen Nanny. Y por dentro, Rod Hendry. Con Emerson Medina en el último lugar. Entran en la recta de las emociones. Por primera vez, clásico internacional. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y está dominando ahora por el centro el Ferretero con Álvaro Finol. Insiste por la parte interior el caballo Papá Pedro. Al costado de este pegado a la balanda viene Freely. Baby José en el cuarto. En el quinto, viene avanzando. Morralete. El público recibe con una ovación a los participantes del clásico internacional. Fuerza Armada. Papá Pedro otra vez en la punta con Quevedo. Insiste el Ferretero por fuera. Vienen así a la curva de la veterinaria. Queda la mitad de la carrera. 1.600 metros de competencia. Está dominando Papá Pedro. Baby José. Presiona el de Ramiro Caldeira por la parte exterior. Por dentro insiste en la lucha Freely. A la expectativa el Ferretero cuarto. Quinto recuperando posiciones Rod Henry con Emerson Medina. Luego Morralete de Queen Nani y Running Jet en el último lugar. 84 en los 1.200 metros. 108.1 en la milla. Y está Papá Pedro dominando. Baby José presionando al costado. A la cabeza. No lo deja escapar José Gilberto Hernández con su Baby José. Al puntero de la carrera que es Papá Pedro. Dejaron 2.14.3. Está dominando el clásico Internacional Fuerza Armada. Papá Pedro insiste a un cuerpo Baby José. Freely por dentro presionando también. En el cuarto viene acercándose peligrosamente. El caballo Rod Henry. Luego la yegua de la carrera de Queen Nani. Seguidamente viene avanzando Morralete. El Ferretero. Y se está quedando fuera de carrera. Running Jet en el último lugar. Papá Pedro dominando. El Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Freely lo hace correr. Jonathan Aray por la parte interior. Baby José para el tercero. Exigido Rod Henry para el cuarto lugar. Entran en la recta de las emociones. En el clásico Internacional Fuerza Armada. Francisco Quevedo refrescó al caballo Papá Pedro. Que insiste en la lucha por la parte exterior. Freely por dentro. Viene avanzando fuerte por el centro. Rod Henry para el tercero. Papá Pedro domina. Vuelve a la pelea el caballo Freely. Pero les gana Papá Pedro. ¡Ganó Papá Pedro! Por segundo año consecutivo. Segundo Freely. Tercero Rod Henry. Cuarto Baby José. Quinto está entrando. La yegua de la carrera de Queen Nani. Luego Running Jet. Morralete. Y el Ferretero en el último lugar. Bien, Papá Pedro. Papá Pedro se lleva el clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repitiendo la hazaña del pasado año en gran y extraordinaria conducción de Francisco Quevedo. Hizo vibrar las tribunas desde hace tiempo. No escuchábamos al público tan emocionado. Y ahí vemos a un Francisco Quevedo feliz, feliz nuevamente de haberse llevado con Papá Pedro el clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vemos los parciales. 400 metros en 27.1. Los 1.200 metros en 124. Los 1.600 metros en 1.4.